muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo directo matinal qué tal estáis qué tal todo al final me ha gustado volver al tono azul lo he pensado y vamos a volver a nuestro plato original de los materiales y deciros que como siempre por favor si os gustan estos directos de charla informal a las 11 de la mañana pues darle like y apoyar del canal muchas gracias a todos los que un día estamos hasta las tantas y bueno hoy la verdad que luego de este directo me voy a hacer una pequeña siesta que creo que lo necesito y ante todo gracias a todos por el apoyo de ayer y por vuestras palabras ayer los directos hicimos tres seguidos que se hicieron pronto y los tres arrasaron así que muchas gracias a todos hoy ya llega un poco la normalidad que ya nos toca y hay un montón de temas que están ahí pendientes que me parecen muy interesantes por ejemplo por ejemplo lo del marido de carmen borrego que ayer comentábamos un poquito que es un tema muy muy delicado el ex marido resulta que está dando señales porque según jesús manuel este señor podría estar negociando una entrevista una entrevista para contar el oscuro secreto de carmen borrego de por qué no le dieron la custodia a ella no un tema que ya se trató en salme y que se vetó digamos que en vida de madresa campos no hubo nadie huevos de contar ese tema que sinceramente yo creo que tampoco nos interesa pero si me hace gracia que de repente este señor esté ganando protagonismo digan que va a hacer una entrevista que quiere hablar de cosas que no se han hablado nunca de carmen borrego y lo haga ahora que no está metes a campos es como que antes tenía miedo y ahora no no buenos días lucía pérez tania casas toñi 24 de verdad pero es bonito que configurar cosa del directo y me hace mucha gracia al final solamente voy a darle la razón una cosa a las campos y es que combate ese campos viva nadie se atrevía también os digo yo creo que está más que claro que las campos siguen teniendo mucho apoyo mediático y mucho apoyo de de poderosos así que yo si fuera ese ex marido tendría cuidado porque si quiere decir lo que se llegó a intuir en sálvame que fue donde dieron pistas de los motivos me parece muy sucio y aunque las campos no nos gusten creo que no se puede hay cosas que no se pueden contar y sobre todo cuando pertenecen a la vida personal y de una manera tan tan intrínseca no buenos días juanjo alazanes buenos días hola tesa randa ya sabéis e ir dando likes nada más entrar buenos días a todos buenos días pues me dice eso jesús manuel dice que este señor tiene mucha entrevista parece ser que estaría planteándose a hablar y como se una junto a su hijo en montar polémicas y guerrilla pues la que se puede liar imaginaos imaginaos incluso se dice que lo del hijo lo del josé el hijo de carmen borrego estaría casi preparado no hay gente que lo dice por el padre que es aquí la mano que me hace la cuna yo pensaba ayer cuando me dijisteis que el chofer había hablado pensé que iba a acercarnos un poco más ese tema y al final lo que vimos es que es un poco hipócrita ese chofer porque va de que le gustan los jaleos y en la confrontación con las hermanas y al final siempre dicen lo que las hermanas quieren no sé si previo pago o qué pero te da la sensación de que hay mucho mucha paja en todo ese tema no por otro lado también hay otro tema muy cantente el juicio de daniel sancho ya es una realidad y llamaba mucho la atención que el padre de daniel sancho estuviera muy callado buenos días antonio gonzález da mucha cosa mucho que pensar que rodolfo estuviese callado y al final resulta que es que ha estado grabando un documental para hbo un documental donde va a hablar de este tema de una forma desglosada previo pago no la revista semana critica eso con dureza vale es ahora mismo portada del medio digital a ver si lo puedo poner para que lo veáis y yo creo que con la zona me parece muy fuerte que en un tema tan macabro se haga no se haga caja no a mí no me gusta que todo valga no dice rodolfo sancho sancho hace caja con el caso de su hijo daniel sancho el porqué de su silencio hasta ahora no el actor rompe su silencio justo el día en que arranca el juicio en su de su hijo en tailandia que soy el juicio rodolfo sancho se negaba a dar entrevistas el actor aseguraba que no quería perjudicar el proceso judicial de su hijo y sin embargo estaba parando una serie documental con exclusiva daniel sancho quien se encuentra en prisión preventiva por la pérdida de guinadieta digamos que ha cambiado ahora todo porque el actor ha decidido confesarse en un testimonio inédito que ve la luz en una plataforma de pago según ha confirmado un día antes del arranque del juicio de su hijo en tailandia se revela que el 9 de abril se estrena el caso sancho en hbo una decisión que está esta vez está envuelta en polémica porque se van a dar digamos datos y testimonios tremendos no este martes ofrecen el episodio cero una primera entrega en la que los espectadores podrán escuchar al padre de daniel sancho una serie documental un proyecto que se emite en una fecha clave justo antes del juicio y con ganas de lucrarse del tema no que parece muy muy fuerte muy buenas a todos hoy está un poco youtube raro no está muy raro hoy está como que no no está recomendando el directo me parece déjame mirar a ver supongo que la gente está un poco perezosa también buenos días marial carmen neiro elena torren bautista serrano y dando like según en tres vale chicos no sé no todo esto raro hoy hay veces que la plataforma va fatal eh de verdad lo digo bueno pasa nada pero eso se confirma que rodolfo sancho ha estado grabando una exclusiva entrevista en un documental a lo roceo carrasco y que va a intentar yo creo que es una forma de de conseguir dinero para la defensa del hijo con esta exclusiva en la plataforma de pago pero la pregunta es es verdad no me ha avisado lo visteis aquí los que los que me buscáis el día de noche fue muy bueno llegué tarde pero lo bien diferido sabéis lo que pasa que te quedas muy contento de de cuando te defiendes y cuando estás cosas claras pero luego te quedas un poco plof de que no me gusta esa clase de contenidos no y que tienes que hacerlo por huevos para defender tu honorabilidad y luego también es que no quiero tampoco entrar en polémicas no pero que si esta gente tan necia en creer que tú eres de una persona que no eres también es una cosa que no computó no elena torneis de siempre identifica tus directos hoy no hoy te busqué yo creo que hoy youtube no no va al fin es verdad que hemos tenido un vídeo viral muy fuerte y cuando hay un vídeo viral a veces pasan estas cosas que que es como que olvidar los demás vídeos los demás directos y tienes que ir atrás un poco es en plan va como le va bien no lo vamos a promocionar lo que pasa que jolín aquí en llanes está lloviendo mejor verte a ti así sin salir a la calle no está el tiempo muy feo muy feo mira que me gusta llegar a la casa de mis padres abrir las ventanas para las plantas para que les dé el sol y hoy está esto tan mustrio que parece que te dan ganas de dormir no igual lo que está pasando que la gente está durmiendo y no sé a mí no me avisa pero a la hora la busco ya lo sé muchas gracias de verdad maría la verdad es que los matinales es una cosa que es un horario complicado mola porque es el primero en formar y tocar temas interesantes pero también es verdad que cuesta más trabajar en la mañana cuesta bastante juanjo felicidades por directo de la noche que tuvo muchas visualizaciones es un orgullo tener un directo dice mary carmen que además fue dos formas diferentes pero gustó mucho con las otras temas el mejor youtuber muchas gracias de verdad me pasó la noche es eso que ayer hicimos dos directos bueno tres el de la vaca que tiene más de 30 y pico mil visitas locura total el de la contestación que ya os digo que quedó muy bien pero que te quedas choc porque no te guste esa clase de contenidos y te jode tener que ir al fango por culpa de tener que estar defendiéndote todo el rato y luego el otro directo que tuvo más de 70.000 visitas y eso que estaban ayer todos los directos a la vez no a todo mundo los matinales no avisa a veces normal no por un lado que avisen de los vídeos importantes no pero es verdad que ya que estamos aquí sólo avisan tres veces por cada canal de youtube entonces y anden dispersando el vídeo de la semana tampoco lo ha notificado estar ahí haciendo muchísimos ajustes llevan no sé cuántos meses en los ajustes y es una locura una locura aquí en él si es fiesta ah igual también es por eso eh juan josé el de la vaca no tiene desperdicio te mueres de risa no el de la vaca el mejor todo un día tú estabas en directo no tú estabas tú lo viste después no han diferido me parece segundo día de mona al pete dice estoy en una oficina de descanso y tomando un café viéndote pues lo mejor yo tomando un poquito de agua en plan charla y tocando diferentes temas lo que sí es verdad que creo que no lo que no lo que no lo que no debo hacer es hacer tres directos seguidos como ayer es verdad que ayer me quería desahogar y cogí el móvil y pum 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 no pero no quiero agotar a la gente tampoco bueno yo fui al súper para poder ver ahora directo que me gusta verte siempre es un placer con muchas gracias hoy madrugando por mi culpa es buenos días en mila b buenos días juanjo buenos días al chat también buenos días de verdad yo mira para el próximo día voy a tener un cafetín calentito y yo creo que ya estaría guay además así la alergia y todo esto de la matinal no se me nota tanto la dispara arriba vale que ayudáis muchísimo esas 200 personas que están por ahí vamos a ir subiendo poco a poco es muy tempranito todavía pero vamos a ir poco a poco pero eso de momento estábamos hablando de que el marido de carmen borrego parece ser que va a hablar se va a dar de troya aquí yo creo que ese tío tiene muy mala relación con las campos y el hijo lo denota y luego lo de lo de daniel sancho me llama mucho la atención también dice neira neiro el de la vaca estuvo y es genial y por cierto también tenemos que hablar de audien y ha habido cosas no ha habido el final de la copa del rey y hay un análisis de audiencia de que la serie de la 1 la promesa lidera holgadamente por encima de antena 3 y tele 5 luego datos a ver voy a poner un poquito datos de audiencia que me guste también comentar las puestas horas a ver un segundito quitamos mira por ejemplo hay dios con la publicidad es que ponen tantos anuncios de verdad la final de la copa del rey que creo que esto se emitió el sábado 34 con 8 que es auténtica barbaridad que me dicen dejan tiritando a antena 3 y tele 5 la 1 lidera con un 17 por ciento 17 por ciento es como lo de dos días en uno antena 3 9 con 7 tele 5 9 con 3 o sea alasaron el sábado me estaré en estos de reacción en cadena que van a quedarse toda la vida porque es lo único que no está funcionando el mantener concursantes sin parar fijaos los datos del fútbol el partido el previo 2 millones y medio 22 por ciento luego el partido en sí 4 millones 300 mil 34 con 8 la prórroga 4 millones y medio 41 con 3 los penaltis 5 millones y casi un 50 por ciento de cuota y luego el post 3 millones 100 mil y un 37 con 8 auténtica locura auténtica locura atrapa un millón apenas a con 6 por ciento lo basta de 4 un 4 con 2 bailando con las estrellas son 6 con 8 que creo que también hicieron una estafa y 100 como si hubo un programa no hubo fatal no luego una película que hicieron después 14 con 2 también o sea ayer ayer la 1 se vamos el cine de barrio 9 con 3 que creo que lideró su franja o no sé no sé cositas variadas cositas variadas dice torpundi aquí hace un tiempo muy bueno coffee time terraza pues aquí fatal aquí hace un tiempo terrible de mucho frío canta braola juanjo un beso muy grande es que hay muchos bilberinos fuera de bilbao bueno yo me he quedado maravillado de bilbao tengo que volver con más tiempo con más calma vale me parece gente muy 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 culta de verdad yo lo único que sé que que es terapia para mí muchas gracias sole pero no quiero agotarlos porque estos días creo que he hecho muchos directos y quiero estaba comentando antes con oscar que conozca la blog una vez y que quiero volver otra vez a mis horarios 8 de la mañana 11 por la noche un solo directo bueno a ver con el alzares a la noche después ese ratín pero no no hacer locuras de tantos directos a ver si algún día hay que hacer un directo por la tarde ya sabemos que se puede hacer por las noches nos puedes poner el whisky en horizontal el whisky el directo lo he pensado pero es que es verdad que a ver a ver a ver a lo que hago es que nos ve más gente en vertical tengo que pensarlo con calma hola maría dolores paz franco un beso muy grande muy gato bueno estos son los datos de audiencia del sábado vale y del domingo tengo aquí que estos no los he comentado mucho más que no sé qué pasa en esta página que sólo me salta anuncios y se me queda como está en baile a ver supervivientes ayer 15 con 8 bueno no está nada mal una película 11 con 8 y secretos de familia 11 con 6 entiendo que esta película es la 1 no chugans yo ayer como estaba con vosotros me he enterado ayer lideró tele 5 es que es lo triste no tengo estar recuperando audiencia gracias a supervivientes que está prácticamente cuatro días de la semana sea el único programa que funciona y lo ponen en 4 prime times llama la atención muchísimo no first days 5 con 3 secretos de familia 11 con 6 que va bien pero bueno la segunda posición es para la 1 en la tarde más que va saltos estoy en la tarde las películas de las películas de la 1 va 9 por ciento 8 6 y aquí la tierra 10 con 9 los documentales datos de 23 para que mi hermano está mandando un audio pero son bien un segundito vale vale el de la vaca lo vi en dos etapas porque estaba hablando por teléfono con una amiga de oí la alarma pero pensé que era un whatsapp cuando terminé estaba en directo de tener de ver luego y bien diferido mira fiesta 10 por ciento el programa fiesta lo he comentado en un blog el programa fiesta me dicen que está cancelado ya que están preparando un reemplazo y no me no no me estañaría no fue una locura el sábado mira a veces se cogieron aviones se cogieron autobuses todavía estamos aquí para cuidar las banderas está tomando la calle sí pero hay una cosa del partido que hay que decirlo y no puedo poner las fotos en las redes sociales ha habido una polémica muy grande porque salen personas me ando en la iglesia en la puerta una entre dos coches y dicen que la final de copa del rey que trajo mucho público random que que muy poco decoroso podríamos decir no y se está liando en par en redes unos hilos se está liando pargo ahí juanjus lely es un amor y cristina me encanta que me están preguntando mucho por cristina y por evita que ya sabéis que están perfectas vale cristina está un poco pachucha por eso no no entra está pasando una mala racha y tal pero bueno cuando esté recuperada está con nosotros y evita está muy liada evita tiene muchos compromisos de trabajo buenos días a todos hola van babel qué tal vamos a ver se va a cansar de mí en todos los días aquí en pantalla pero eso supervivientes ayer bastante bien la verdad que el programa tiene audiencias aceptables el programa de corazón cuidado que han conseguido máximo el programa de jordi ha conseguido un 7 con 1 se ha quedado a dos puntos de socialite socialite hay que decirlo también desde que no está maría patiño se ha hundido en la miseria o sea socialite está sacando datos muy paupérrimos de 9 por ciento 9 con 6 llama la atención porque el público está como castigando que hayan quitado a la presentadora también hay que decirlo no yo no voy a mentir sabe vivir también marca récord en la mañana que se emite antes de las repeticiones de la 1 ya sacamos 9 con 5 está muy bien vale yo no sé qué pasa en esta página de verdad es un desastre un desastre salta la publicidad te lo vuelve a poner a reinicio intento ver la audiencia de la misa mira la misa de la 2 10 con 4 bueno pero no está mal no está mal no está mal Juanjo ya la borrego estuvo muy suave con ángel cristo ahora que su hijo ha hecho lo mismo qué va juanjo me encantan los matinales bueno muchas gracias a un papel el ángel cristo puede parecer muy violento de primeras o muy chulo pero está gustando a mucha gente dice a petrum el karma siempre cobra su peaje carmen borrego resopla cuando ve el apoyo de barra de rey a su hijo ángel fue a reality a hundirle yo es que todavía no me puedo creer que el hijo de carmen borrego vaya a atacar a carmen borrego ha dado una entrevista como la han dado otros y yo sigo pensando que es un montaje si no fuera un montaje si el hijo estuviese arremetiendo contra carmen borrego habría que ver quién tiene la razón con mucha calma porque hasta ahora siempre decíamos montaje 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 pero imaginaos que no es montaje vamos a imaginar que no es un montaje vale quién tiene razón en este tema ha sido buena madre carmen borrego claro es que aquí faltarían detalles faltaría primero saber por qué no tenía la custodia porque a lo mejor el chaval sabe algo por qué no tuvo la custodia cuando era peque porque a lo mejor el chaval sabe algo que nosotros no sabemos también hay que pensar vale pero le tengo que poner esto de de darle amor al directo que la gente se lo olvida eh pero voy a ponerlo así darle amor y tal eh a ver aquí buenos días Juanjo buenos días Patricia Yepes y que dice Maricarmen Muñoz buenos días hoy te puedo ver en directo muchas gracias recordad también que puedes hacer los miembros si no lo habéis hecho al lado de suscribirse a unirse que son 99 céntimos al mes y recuerda que puedes mandar súper chas súper gracias como en los directos de por la noche para destacar comentarios ojalá el padre del chaval sí pero qué va a decir imagínate que lo que decía Salme de este tío imagínate que lo dice él creo que es denunciable no se pueden hablar de temas tan personales de una persona vale a no ser que ella hubiese tocado a Gonzalme que recuerdo que no que fue un tema que se vetó muy rápido yo no sé si meterse a campos coge el teléfono y lo paró lo que sí es verdad que las campos están jugando con fuego yo no haría contenido del tema del hijo yo el tema del hijo ya haría cuatro llamadas ya que tengo tantas influencias ¿no? como ellas presumen pues yo lo que haría sería coger el teléfono y decir de este tema no porque voy a demandar porque es que si no dar en los puntitos recordar si los likes se dan aquí en los tres puntitos salen las manitas arriba abajo y es darle manita arriba no creo que salga tendrán firmado confidencial es que a ver se supone que este señor es un personaje anónimo pero según Jesús Manuel estaría ya andando con la prensa ya ha sido mencionado en algunos sitios ya han puesto la foto en algunos medios quiero decirte que se está preparando como personaje público ya se prepara otra portada sí también se está hablando de que Karen Borrego va a dar una exclusiva está más que claro que va a dar una exclusiva en una revista y luego vemos a Terelu que ha vuelto a mediaset por la puerta grande con este tema o sea todos están lucrándose de una manera o de otra entonces veremos en qué queda todo esto pero tenemos tema campos para bastante para bastante diría yo que bien te veo muchas gracias Gloria conflicto por dinero al final todo es la pasta Elena también dice se rumorea se comenta que fue muy gordo lo que pasó en su separación y supuestamente no interesa a Carmen eh sálvame dio a entender eso Vicky mi querida Vicky si hoy no está notificando hoy estamos un poco a pelo estamos ahí intentando vete a por un café no es que tengo que calentarlo todavía y todo no me están ahí haciendo el microondas Vicky puedes suscribir gratuitamente dar like muchas gracias Vicky ayer fue un directo más intenso de la cuenta pero hoy estamos ya más recuperados más fuertes a Vicky le tengo pluriempleada eh se va a enfadar conmigo su familia pero oye mira ayer fueron muchos momentos pero aparte del momento vaca y el momento Lely yo me quedo con el momento con Vicky de la boda porque me ayudó ya a desconectar y volver un poco a la temática del canal ¿no? y nos lo pasamos bien que es cierto que yo quedé alucinando no sabía nada no sabía nada de que la novia del alcalde de Madrid tenía vínculos con los borbones y ver la vestimenta de los borbones y que estaban ahí media realeza me llamó mucho la atención y también deciros hay un vídeo que sale como todo el mundo ¿no? de la celebración pasándolo bien en la fiesta y hay un momento que está la Sofía con una copa en la mano riéndose con otro al lado el Juan Carlos casi al lado de de Sofía también pasándolo bien la Elena detrás del rey o sea se lo pasaron bomba en la boda esa ¿eh? yo ya estoy en la terraza con el café y el corazón pues vaya vida vaya vida que gracias a esto no salimos de casa y estamos todos relacionados ¿eh? esto es como si fuera una clase de universidad y estuviésemos pasando lista ¿eh? Gloria Jiménez dice Vicky guapísima de noches alegría pues si Van Mabel dice un día que aproveche por supuesto que aproveche ante todo 15 de enero Juan José vi un titular de un canal que me pareció una tomadura de pelo el titular era Carmen Borrego y ponía voy a dejar la tele o sea si va a hacer ahora más circo todavía que va a dejar la tele Amalia buenos días Vicky me alegro mucho de verte podéis mandar audios también ¿eh? si no os da pereza podéis mandar audios que estamos aquí con todo preparado se lo pasaron bombas sin la consorte de Felipe es que si no habláis de Leticia no paráis ¿eh? no no pero Felipe fue ¿eh? no era prima de no sé quién era pariente de Felipe Felipe fue ¿no eh? no leí la noticia porque no le creo nada no es que a ver de eso ya te digo yo que no hay mucha gente que se está aprovechándose para cantar las mañanitas del rey del rey Luis y el inen tendrá que cerrar Ángela Romero un beso muy grande a estas horas ¿qué hacéis? o sea habéis venido del del supermercado o os habéis despertado ahora mismo hay gente que despierta a las once o once y media y va a comprar a las doce y pico ¿eh? Lucía Pérez Vicky es la alegría del canal hombre Notorious el bailecito fue lo mejor ¿qué tal Notorious? no lo mejor fue Miranda esta de espaldas Felipe no fue para no ir con la consorte madre mía la consorte y el solecito aunque se ha levantado ya un poco de viento Juanjo nos envía el mal tiempo de Asturias es que aquí hace mal tiempo pero me dicen que hay peores tiempos en España ¿eh? Ángela está planchando a estas horas de por la mañana María dice don Felipe está entregando la copa del rey ah bueno si lo dices así Notorious dice yo a estas horas sofá oye pues yo estuve jugando a la consola ¿eh? que el Splatoon 1 sacaba sacaba el online de la Wii U Notorious yo limpiando y cocinando un estofado bueno también es buena cosa ¿eh? yo tengo que aprender a trabajar o sea trabajar a cocinar a trabajar trabajar lo único que hago eh sigo pensando que tengo que hacer un día un programa de cocina de prueba un día voy a coger el matinal y voy a hacerlo un programa de cocina y me vais a enseñar vosotros el plato o sea un día hacemos un casting del plato que queréis que haga me tenéis que avisar un día antes lo preparamos compro los ingredientes y hago la cocina de Juanjo o algo así y entonces ya sea el Descripore yo creo que ya es de los pocos campos de de los directos que me he tocado la cocina y además siempre me sale en el canal que tengo mucho público que viene de canales de cocina es curioso eso ¿cómo va a dejar la tele que vive de ella? pero es que no tiene otro oficio esa mujer ¿qué va a hacer después? ¿pedirme a la iglesia el cepillo? Teresa Martínez Juanjo es que no paras si tengo que descansar un poco más lo sé a ver los matinales ya lo voy avisando siempre los matinales no sé si se podrán mantener en el tiempo porque por ejemplo mañana voy a tener que ir al médico ¿no? pero me refiero a que para el día a día las mañanas es el único rato que tendría para hacer las cosas ahora es verdad que estoy en un plan de transición entre lo de mi padre y tal pero algún día tendré que volver al gimnasio algún día tendré que empezar las rutinas a tener un poco de tiempo para mí y los matinales no sé cuánto tiempo de mantenerlos Amalia dice yo sacando las cuentas de la iglesia para entregar a otra compañera bueno también está bien Vicky dale besos a tu mamá de mi parte Ángeles Juanjo te mandé audio vale voy a mirar voy a mirar recordar que podéis mandar audio al 610 466 866 866 vía whatsapp vale que es el teléfono del mismo también a ver piun 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 a ver hola buenos días Juanjo alazanes a ver en el tema de la borrego a ver gustavo no me gusta que hable de las borrego porque está comiendo a cuenta de ellas ya lo dije ayer en el mensaje que te mandé que se tenía que poner a la cola del INEN y lo de que la borrego deja de trabajar en televisión eso no hay quien se lo crea de que va a vivir esta señora que su marido no ha pegado golpe desde que está con ella de que va a vivir de portadas mmm lo dudo porque si no estás en televisión para que sales en una portada no 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 Juanjo yo no lo veo así y ayer se rió del público diciendo no una persona le dice que fue muy mala superviviente que si se lo ha pasado tan mal y dijo que ella que ella se lo había pasado muy bien pero en la hamaca hay que tener vergüenza hasta para hacer esa declaración el jueves vamos a ver es que es increíble yo es que no entiendo a supervivientes cada vez cae más bajo se vieron unos cortos de cómo de cómo Jorge Javier fue a darle el besito a Terelu y a a la borrego privadamente sin cámaras a ver sin estar grabando ese día y resulta que ayer lo ponen incluso lo que habían hablado entre las dos hermanas privadamente no para mí todo es un montaje sigo tu directo Juanjo un beso bueno y además se ha filtrado de que gente que no ganó las pruebas de comida pues que comieron comida hay uno que no le tocaba comer el churro y cogió el churro y se lo comió y hay imágenes en Twitter es tremendo es tremendo porque al final es lo que la gente lo ve que todo un paripé y el problema ya no tiene seriedad Vicky dice yo me levanté a las 7 y luego un poquito en la cama o sea aquí alguien ha dormido más de 4 horas yo reconozco una cosa cuando suceden temas como los que han pasado estos días duermo muy poquito no porque tenga la consciencia de tranquila sino porque me cabrió tanto que es como que tengo el cuerpo con la adrenalina puesta y me cuesta mucho relajarme pero hoy voy a ver si duermo un poco la siesta y Pepín tiene piscina y voy a ver si me libro de llevarlo y entonces voy a ver si aprovecho esa orina y media que está la casa vacía para dormir porque la necesito te estoy hoy fatal al Petrum esto no es supervivientes es la vida de Pototti y Lacampos me dice Vegale me partí con el Chotis parecía que le habían dado cuenta a los muñecos de la tarta a mí me parecía un señor entrañable me da mucha cosita no te dicen que muchos de las realesas se llevaron tupper pillaron a la reina Sofía madre mía esto es un tongazo viendo el director que tiene no sé como ven ese programa es que encima la gente se lo traga que es lo triste de todo esto Notorio Guapo que por la noche no te he saludado porque hay tanto chat que te mando un abrazo dice Mirabe Bambabel uff Juanjo yo que mal lo pasé hasta que hiciste el vídeo lo explicaste pero bueno tranquilidad eso ya pasó vale si hubiese alguna cosa siempre van a ser los primeros en saberlo pero no va a pasar nada no va a pasar nada Vicky Notorio es un beso Jacqueline Morales un beso muy buenos días Juanjus ya di mis likes trabajando en modo radio muy bien eh tenía que deciros algo importante y se me ha ido eh de la olla no sé si hay aquí en un audio a mí está aquí Notorius libro de José hola Juanjus espera voy a subir volumen voy a subir volumen se oye bajísimo no sé por qué hola Juanjus yo hola a toda la comunidad a ver sobre el descanso yo de verdad con la matraca que lleva Juanjus deberías bajar descansar y la única forma que hay en esta vida de descansar sobre todo es de desprenderte de cosas que eso te libera de esa opresión y ese peso de la de no haber descansado bien yo me ofrezco para que me des todas tus colecciones eh de consolas y maquetas y verás como dando te liberas y serás como esa ave que necesita volar libremente por cierto que aquí en esta casa tengo otras cosas que abajo no tengo es que no sé si lo podréis ver pero a ver mira Notorious hablando Notorious de cosas pasa que tengo que limpiarlo un poco porque está a ver aquí tiene más polvo pero si abajo tengo el titán aquí tengo el tigrezor eh con todo eh y además debe tener pilas todavía yo no me aburro eh yo no me aburro ya lo veis y luego tengo aquí que más que más y luego tengo el dragón rojo el dragón rojo que es una pasada o sea yo será por colecciones y por cositas y consolas aquí bueno ya casi todas las he bajado alguna cosita tengo alguna cosita tengo que pasada tengo aquí un montón de cosas parece mentira que te voy a funcionar las pilas tengo que empezar a sacarlas de aquí y tengo un megazol y tengo cositas pero da penina ¿no? porque no sabes qué hacer con ello pero bueno a ver supongo que ahora cuando arregle esta habitación de poner una vitrina o algo porque es que si no luego te mando un vídeo sí, 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 sí oye, tienes que decirme cómo va a ser más señor Z notorios más señor Z es que más señor a mí no me tocó no me tocó o sea lo vi un poquito de niño pero no me ha tocado no me ha tocado yo creo que vi alguna repetición de Telecinco cuando empezó algo de esto eh cuando empezó la Telecinco en los 90 eh yo me tocó Bioman que algo tengo por ahí de Bioman pero bueno no sé dónde lo tengo ahora mismo podemos cazar Pokémons con la DS bueno bueno todavía a Pepín no le ha gustado Pokémon eh Pepín es Zelda Mario los Pikmin no te dice guapísimo siento no ver mucho el chat me puse las gotas y estoy en modo topo eres muy joven pero ya tengo 41 años es que voy a ser joven lo que pasa que es a ver es lo que me impacta eh hay un momento en la vida y dices tú ¿dónde han pasado los años? porque tú te sientes un chaval que acabas de comprar juguete y de repente tienes 41 años yo no no me entero ¿no? no sé si os ha pasado a vosotros que es que esto de la edad es un invento que yo no acepto yo no sé que eran creado lo de la edad que era lo Juan Justillo que no le guste Pokémon no pero ¿sabes por qué? yo era más de Digimon o sea debo tener por ahí algo de Digimon pero igual rompo el escenario tengo un libro de Digimon tengo muñecos de Digimon es que de Digimon tengo aquí de todo pero de Digimon tengo aquí de todo o sea aquí tengo mis juguetes de Digimon el Magnamon el Serifemón el Angiemón Magnamón están todos aquí todos pero están gastados de jugar eh están muy gastados de jugar Juanjo es joven lo que pasa que has vivido ya una vida de tanto trabajo y a tu edad muchos todavía no han empezado no lo sé lo que sí es verdad que estos últimos años de YouTube se me han ido solos pero yo no sé si se me han ido solos por ser papá que creas o no parece que con un niño pequeño el tiempo se acelera o por YouTube que te absorbe todo hay veces que os lo digo con cariño eh que ahora mismo estamos en una época de trabajo sin parar ¿no? pero soy consciente que tarde o temprano tendré que rebajar y vivir mucho más tranquilo no dejar las redes tampoco ¿no? pero a lo mejor hacer un directo por la noche y un extracto y ya está y descansar y vivir pero bueno más adelante eh dice lo de José me siento como un chaval ay madre blog que me habías mandado un audio espérate que es que soy soy muy despistado a avisarme eh avisarme por favor a ver Ampe buenos días Juanjo y familia Lazana buenos días José te acabo de ver no sabía que había directo hoy quería dejar un mensaje referente a lo de la conversación de ayer a ver sobre la denuncia y todo eso mira primero no debes preocuparte de nada Juanjo porque eh tú sabes que la familia Lazana te queremos te respetamos te apoyamos y diga lo que diga pase lo pase y vamos a estar siempre a tu lado segundo esa gente no tiene nada para denunciar y tercero el que quiere denunciar denuncia no lo va diciendo ¿me entiendes? son unos pendehumos son unos bocachanclas son unos hijos de no quiero decir nada más bueno Juanjo feliz semana a todos y un abrazo a todos un abrazo a ver no no vamos a seguir hablando del tema pero bueno eh ya sabemos lo que hay ¿no? todo viene donde viene que parezca un bazar chino me dice a Petru a ver chica es que este es un cuarto pequeñito lo tengo todo a mano lo que pasa es que este este cuarto se ha quedado sobre todo a ver yo llevo aquí en esa habitación toda mi vida ¿no? pero se ha quedado en 1997 se podría decir o no 97 no pues bueno ya son del 99 pero se ha quedado en el 99 se podría decir no porque no siga viviendo aquí pero es como que como empecé a estudiar y tal y cual todos los sujetos son de esa época casi en la época de la universidad solo estudiaba estudiaba tienes que promocionar el canal de José es limpio como el tuyo por supuesto el blog de José ya sabe yo creo que lo he dicho más de una vez ¿eh? y no hemos puesto aquí mensajes el blog de José es un canal de Youtube entonces por favor pasaros por ahí suscribiros que siempre le estamos dando un beso pero también hay que decirle que vaya para allá que es que los canales blancos estamos en extinción hay que apoyarse unos a los otros yo no sé que pasó nada una señora que dice que me quiere demandar por haberle mencionado dos cosas y por haberle es que ni siquiera explicando por qué porque no hemos hecho gran cosa ¿no? no, a mí lo que me impacta es la gente que se inventa que he dicho cosas porque han dicho que se le ha llamado golf o algo por estilo y sabéis que en ningún momento se dijo eso y además retorcer lo que dije para convertir eso es estar ya un poco enfermo creo yo ¿no? y te das cuenta hay un hilo en Twitter ¿eh? que te lo ponen como que lo he dicho y yo madre mía hay que estar mal de la chola hay que estar mal de la chola para pensar que he dicho eso y retorcerlo de esta manera pero es que yo soy consciente que algunos por intentar encumbrar a otros te quieren hundir yo lo que no entiendo es que para apoyar a una persona que te gusta tienes que echar tierra al otro o mentir ¿no? es lo que no acabo de entender eso es guapo Juanjo esos sujetos son momentos de tu vida en una vitrina guárdalos que son un tesoro sí, a ver la idea es esa la idea es reconvertir esta habitación y y hacerla un plató nuevo pero voy a ir poco a poco aquí esta casa no es la por ejemplo en la casa de abajo la casa mía es distinto ¿no? es tu casa y te das tus plazos tus tiempos pero esta casa es como siempre va a ser la casa de mis padres y y notas que que tienes que ir con con más otros es que no sé qué decirlo con otro paso tienes que hacerlo con el corazón también Vicky dice quiere esa chica también un poco de protagonismo también no lo sé es que yo no entiendo muy bien si nunca hablamos de esa mujer es que además nunca hemos hablado de esa mujer solo hemos hecho un blog hace tres años no lo acabo de entender y además no hablamos ni de ella en ese directo estamos hablando de Merlos que es el famoso siempre ha sido Merlos el famoso que por cierto Merlos desapareció o sea después de aquello eso no lo hemos comentado después de aquello que pasó desapareció ese señor al menos ha ganado esa condena de casi un millón de euros y supongo que le irá bien pero mediáticamente mediáticamente le han destrozado la vida para siempre Juan José el joven aún no te bajaron los oreos no como yo que peonatorios yo no sé cuántos años tienes pero debe ser en mi quinta poquito más lo que pasa es que como te dejas tus barbas tus greñas dice un buen día esa habitación es como la máquina del tiempo cuando entras en ella viajas al pasado no os pasa que la habitación donde habéis nacido la habitación vuestra del niño siempre es vuestra habitación da igual lo que hagáis siempre es la habitación de tu vida Ramona del fresno la Juanjo no me entiendo en directo siempre en el canal de la buena gente beso muy grande Ramona Cinta Márquez dice por internet hay mucha mala gente yo aquí he encontrado gente maravillosa si a veces te planteas de que a lo mejor podría tener más paz si si te dejas twitter y todo esto pero luego piensas que es que es lo que quieren que dejen las redes sociales para dejarle el monopolio a otros en el fondo en el fondo esto es como si fuera una campaña de Don Simón contra Zumosol o sea es una empresa que está utilizando unas campañas fraudulentas para intentar quitarte del medio a golpe de talonario no puedes no puedes ceder en el momento que cedas un poco o que les des la razón un poco es que entramos en el terror o sea se permite todo hay que luchar pelear defenderse y pararse estoy aquí y aquí no me mueve ni Dios Isabel Pérez dice buenos días Juanjos y gracias por este directo gracias a vosotros por estar al otro lado y Carmen Martínez Miguel me dice Juanjo es que ya somos 586.000 correcto te lo mereces no es un premio de todos hemos hecho mil por día estos tres días seguidos y eso que solo el sábado no hubo directo y el viernes tampoco de locos de locos lo que está pasando de locos es verdad que tenemos un vídeo que se ha hecho muy viral estos días y eso también hace que todo esté un poco chiflado por eso también están creciendo suscriptores y demás pero es un poco no todo Juanjos es muy grande y eso pica no todo yo estoy si que eres grande de verdad no puedes es que la gente que no me conozca y de repente entra aquí y vean ahí el chat diciendo esas cosas de que me ha pensado este tío que está Juanjos tú tienes una comunidad muy fiel cosa que los demás no sí pero no os pasa que es que de verdad lo digo eh no tiene que ver con nosotros que no entiendes de por qué hay gente tan mala es que es la pregunta que me rebota en la cabeza en plan si no haces nada si no te metes con nadie y por qué hay gente obsesionada con nosotros que es que de verdad yo es que no acabo de entender por qué nuestra presencia hace que otros echen espuma por la boca o sea es que youtube es grande no molestamos a nadie y además es que yo siempre he estado aquí yo he estado con nació youtube y yo ya he estado aquí o sea todavía he estado aquí no sé Amalia Rivero 566.000 exactamente sí muchas gracias Toño menos la tiña que te viene jorebando no lo sé no lo sé yo sigo pensando que el tiempo va a ir dejando a cada uno en su sitio y poco a poco no hace falta ya hacer nada más y lo va a ir sirviendo lo va a ir sirviendo lo va a ir sirviendo hay formas de trabajo que no no pueden ser bueno entonces envidia sí pero la envidia yo entiendo la envidia la envidia sana pero la envidia de este tío le va bien voy a destruirle no lo acabo de entender será que mis padres nunca me lo enseñaron nunca lo he entendido y en las redes es brutal eso o sea hay mucha gente gente en redes que sólo echa pestes porque me va bien o sea gente que que sólo es de barbaridades porque me va bien y que en un principio decían este está aquí por Rocio Carrasco sin saber que llevaba ya tropecientos años aquí y ya era autónomo mucho antes de Rocio Carrasco yo ya pagaba mis impuestos y ya vivía de esto ¿no? y ahora que ya no está Rocio Carrasco bueno antes de eso decían que si vivía de Sálame Sálame ya muerto hace más de un año o poco más de un año y bueno no llega el año y aquí estamos entonces siempre es como intentar desvalorarte siempre decir que eres un aburrido que no interesas que vives del cuento de no sé quién de no sé cuándo estamos aquí por nosotros y valemos dice María Carmen Muñoz te das cuenta que hay gente que disfruta haciendo daño sí 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 a ver pero eso lo veis hay gente que cuando ve que es que yo he visto directos la cara de algunas personas que cuando ven que han conseguido hacer daño a alguien ponen cara de satisfacción y es terrible es terrible es terrible yo no sé por qué no se mete mano ahí llega el momento que YouTube ya supongo que parará todo eso ¿no? de verdad menores aquí no Vicky si puedes quitarla a la pobre no, menores aquí no yo entiendo que además es imposible debe ser un parque falso porque hay que tienen que estar en el colegio antes de Rocito ya estábamos contigo hay mucha gente dice Vicky lo que darían todos los que critican pertenece a este canal que se dejen de conflictos que se echen risas es que la risa es más difícil de conseguir la risa es que además hay gente que yo no sé yo puedo entender que es esta gente que va de conflicto porque come de ello pero es que hay personas que no viven de esto y lo único que hacen es poner la cam de los directos para insultar no acabo de entender no han entendido lo que es YouTube ni las redes sociales si yo estaba antes de Rocío es que a ver ha habido muchos temas antes de Rocío hacerle ir es muy difícil bueno a no ser que tengas una Vicky hay que risas ayer con la esperanza con la hay como se dice el ayuso todo el mundo un día dice esos canales son como Salome al final de su vida hablan mal unos de otros generan contenidos parecen un patio sí pero a mí me da una vergüenza ajena que esos contenidos estén realizando que a ver cada uno es lícito pero yo mientras que no acabe en desgracia en plan de que alguien se quite del medio o algo así porque claro es que están expuestos de esa manera insultándote, faltándote respeto hay que estar preparados psicológicamente para eso y si pasa una desgracia luego quién es el responsable es que yo creo que no se dan cuenta que están pasándose de rosca que un día va a haber un susto y luego van a decir no tenemos nada que ver es que quien esté detrás de los que están apretándose entre sí son los responsables van a ver y dice Juanjo es que tú eres youtuber en el más amplio sentido de la palabra los demás no a ver cada uno es youtuber a su manera lo que pasa es que es un camino rápido lo de José Dieto Matinal me encanta no lo dejes Juanjo a ver, a ver mira, está un tal Andrew Boetz dice cállate boludo, cállate tú chavaluco es que a ver, hay gente aquí para todo es lo malo de los verticales, ¿no? que trae alguna roña por ahí hala, vamos para acá también están acostumbrados a nuestra bola hala, fuera Asuncano, a los otros lo único que les gusta es meterse con todos vosotros hay mucha gente que solo tiene el canal para meterse unos y otros es como Twitter, ¿eh? Twitter es terror Twitter es terror AgupaJuanJosé, el genial sigue así que eso te honra, muchas gracias yo estoy, dice Ramona, desde el comienzo de la docutrola muy orgulloso de haberte encontrado eres el único que sigo me desengañé de muchos Sole Pérez dice, yo estoy contigo antes de lo de Rocío muchas gracias no les gusto de verte mal no, no, no estoy mal, no estoy mal estoy cansado de que tengo que dormir y voy a dormir ahora en breves, ¿eh? voy a echarme una siestecita de media hora dale patá, tengo vidita fina a ti te gusta y le disfrutas, y eso se nota Carmen Lennon, ¿qué ha pasado? dice, Juanjo, no me ve... es que cuando estoy con el programa de Sinjar no me salen todos los comentarios solo me salen algunos perfiles te acabo de ver ahora María Dolores me manda otro audio dice, encarna camino exacto Juanjo, nadie se puede comparar con esta comunidad entonces somos una familia y un canal limpio y María Fernández dice, esta comunidad es muy sana a veces me salto a algún canal y si miras el chat es impresionante la verdad que hay es que hay gente que quiere ver mal a otros es lo que no computo a ver, audios, espera un segundito Buenos días, Juanjo, buenos días a todos Juanjo, una pregunta Surgencia y Miranda son familia se parecen muchísimo las dos, de verdad es como... están clonadas Anoche te mandé un audio, lo que pasa que ya era tarde no lo leíste, pero bueno que la basura al contenedor, cariño mío que no demos importancia a toda esa gentuza y te comentaba algo de la boda la boda está casposa, que no sé dónde sacaron la ropa del baúl de los recuerdos, por favor qué luz, de verdad que nada, que un beso a todos que no te molesto mucho un beso, cariño un besín, voy a ponerlo, a ver, el audio de ayer Buenas noches, Juanjo buenas noches a todos Lely, cariño mío, qué sabia eres, qué palabras Juanjo, ni caso, mi vida déjalo, si están reventados si es que la envidia está mala ya sabes que si la envidia fuera tiña estarían todos teñidos ni caso, vida yo me quedo con esa frase que dijo Lely de que son capaces de quedarse con un solo ojo para que tú estés tuerto les jode un montón que tengas el canal que tienes que tengas la comunidad que tienes que estamos todos contigo que somos una piña que ellos no lo tendrán en su puñetera vida porque es mala gente es carroña tú tranquilo, mi amor ahí estamos, todos contigo para lo que necesites un beso un beso a ver, María Dolores tiene un audio pero bueno, ese tema ya, de verdad vamos a fingir y quitarlo cinta mal que dice hay gente que no es que quieran tener lo mismo que tú es que quieren tener lo tuyo, hijo mío no lo sé Vicky no se lo enseñarías a tu marido no, pero notorio, son familia Miranda y la otra María Dolores Juanjo deja de hacer eso tu trabajo es muy bueno tan bueno es que muchos canales de televisión te sacan tu trabajo tus entrevistas tu forma de pensar etcétera déjalos yo realmente siento que eres el mejor youtuber de España ahí y estamos tocando muchos países Venezuela, Argentina Estados Unidos México es un orgullo a mí me encanta escucharte nos das la vida y no tenemos que darle al botoncito de la televisión punto muchas gracias mi atortunidad dice una cosa que es verdad que al final lo que consiguen es unirnos aún más no hay cosa mejor para una pandilla de amigos que tener un enemigo común Carmen Leno dice además siempre Juanjo quiere lo que tú tienes no, no lo sé a ver de verdad es que me ponéis muy colorado hablando así de verdad podemos centrarnos en los temas muchas gracias Juanjo no creo que nos yo no veo el más mínimo parecido que crees que no son parentesco las dos que no tienen parentesco que opináis de que Rodolfo Sancho haya hecho la miniserie esta sobre el tema de su hijo es un poco macabro ¿no? hoy es el juicio no sé a qué hora pero hoy es el juicio es como el pariente al que estamos obligados de tener que por cierto hay que tener cuidado que están robando canales están jacando canales de YouTube o sea si un día veis que yo desaparezco y de repente ponen vídeos de criptomonedas asustaros porque hay gente que está perdiendo el canal de YouTube por darle un enlace en un correo electrónico yo por eso nunca le doy yo es verdad que tengo a veces patrocinios de marcas y tal y yo creo que estoy perdiendo muchas veces oportunidades porque no me dicen mira nuestro producto y te ponen un enlace y no pincho porque hay gente que pincha y pierde el canal entero y luego tardan muchísimo en devolvérselo y es una cosa que yo no no entiendo que todavía pase esto en el siglo 21 de verdad pero están pasando casos muy cercanos mi serie un documental en HBO se ha hecho Daniel Sancho o sea Rodolfo Sancho Sancho una serie sí sí en HBO una serie con entrevistas de cómo ha vivido todo el percance de su hijo likes para arriba que no estoy contando nada y sí 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 muy bestia muy bestia a ver yo entiendo que lo hace por dinero supongo que para pagar la defensa del hijo Rodolfo no es que esté muy guayante económicamente y tiene que buscarse alguna manera de de salir de la situación ya quisiera la gente ser como tú y sin insultos desgraciadamente luego si haces algo si te defiendes eres malísimo dice Notorious que para los que tengan Netflix hay que ver la película nueva de Belén Rueda de terror dice Torpundría que inmortizan todos no sé no digas eso por dios no no pero está pasando están robando canales de youtube y borran los vídeos y que es esto Antonio hola Antonio que tal buenos días Juanjos bueno una cosita sobre dos tanto yo creo que lo que va a hacer es meterle más todavía al hijo y te va a decir por qué hay una cosa que es muy clara la gente ya lo ha dicho mil veces y lo sigue diciendo aquel país no es España no les gusta los montajes televisivos ni la propaganda ni la leche bendita y lo único que están haciendo es joder más todavía el trabajo en cuanto que empiece a salir eso a la calle y va a salir antes del juicio lo único que va a conseguir es poner todavía peor y más en contra de tu hijo a los jueces yo creo que lo debe hacer por dinero para pagar la defensa porque si no no se entiende ¿no? él decía que no quería hablar para defender su hijo que era contraproducente es igual y un día antes del juicio es igual si quiere pagar la defensa con un rollo de estos que espera que salga el juicio nunca debería de hacerlo antes del juicio ¿y tú crees que va a salir? porque dicen que que lo importante es que quede que no estaba predimitado el suceso que fue una defensa propia y están convencidos ¿eh? ya sé que no es premeditado el juicio ya sé que no es premeditado el proceso el juicio se ha comprado dos días antes las vueltas tres alquilo la moto me doy la vuelta por toda la isla durante siete o ocho horas para ir distribuyendo los restos por todos los sitios que no lo encuentren pero es que no era yo o sea yo estaba adducido y no sabía lo que hacía y no era yo por eso no está premeditado es que si al final gana el pleito de que fue defensa propia sería un chiste y es que el abogado y la defensa están convencidos de que va a salir a suelto bueno, es que el abogado tiene que decir que va a salir a suelto eso funciona Juanjo entonces que está engañando vamos a ver si entendemos ya cuál es el papel de cada uno el papel de la fiscalía es acusarle y el papel de este abogado es decir es inocente aunque le esté pillando con el cuchillo clavándose y está engañando a Rodolfo le están sacando el dinero porque es que entonces sería engañarlo decirle hay una posibilidad va a salir inocente una cosa es lo que tú digas que cara a la galería y otra cosa es lo que tú le estás diciendo a tu padre realmente en privado yo estoy seguro que se lo han dicho vamos a intentar salvarle la vida punto o sea la idea de Sancho es salvarle la vida como sea el hijo cosa que todo el mundo sabemos que al final con un extranjero es muy difícil que en Tailandia se aplique la pena de muerte pero bueno pero su idea es que no haya condena a muerte porque un pacto porque si hay años al cabo de un tiempo le pueden pedir las tradiciones ¿tú crees que a lo mejor han llegado a un pacto en plan mía? vamos a decir que no fue predimitado y que fue defensa propia como queréis y en 6 años estáis en España y ya está ¿tú piensas que ha podido llegar algún pacto de esto? no porque al final sería igual porque 6 años serían algo así como que le cayeran 20 y tantos o 30 años allí ya porque es otro tipo de pacto al cabo de 6 años puede venir y mira está diciendo Teresa una cosa que es verdad que lo que no pueden hacer es justificar un asesinato que parece a veces que lo están justificando no solamente lo están justificando no solamente lo están justificando sino que además te vuelvo a repetir o sea es que estaba asustido a ver 4 horas para cortar el cadáver o 5 y otras 4 o 5 horas para distribuirlo por todo el territorio es así con las bolsas de batura que había comprado los 3 días antes porque no me jodas es que es literal si no hay premeditación ¿por qué compra las bolsas de batura? ¿por qué compra los cuchillos? es que no tenía pensado hacer así y a lo mejor él pensaba inocentemente de que como es un sitio tan alejado un poco ¿no? del mundo democrático pues que no iba a pasar nada ¿no? a ver, este es el único problema el único error que ha cometido Alejandro Sancho es dedicarse más a estar dentro de la isla que cuando tiene una cabeza a tomar por el culo haber desaparecido de Tailandia pues tal cual que Antonio que un placer de verdad ya sabes que estos días son más rápidos que un beso muy grande si, tranquilo, venga, hasta luego cuídate que tenemos que ir acabando lo único que se nos ha quedado es que Kike Calleja ha sido expulsado de manera definitiva me hace mucha gracia que expulsan a Carmen Borrego y al poquito el mayordomo se va con ella ah, y antes de irme, antes de irme a ver mirad esto, por dios que lo tengo nuevo porque los snorkels normalmente bueno, tengo otros snorkels por ahí pero lo tengo como vino ¿no? los muñecos venían con la trompa para arriba con el snorkel para arriba ¿quién se acuerda ya de los snorkels, eh? bueno chicos, que nada, que lo dejamos comentad, opinad, dadle a like al vídeo gracias Torpundía dice que como línea de defensa se dedican a hacer ruido es que, de verdad da mucha vergüenza la defensa de Daniel Sancho de verdad calla, de verdad, sí, sí, sí jolines, que hoy he llegado tarde no pasa nada que hay un ratito para ver ya nos vemos chao, 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 chao y gracias a los moderadores chao, 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 chao te da ya